commandments Low runner o long runner Se llama, pará, me olvidé de ver algo Baja para atrás No me convencí mucho esto Mejor reinicio Mejor reinicio porque es el hard mode y ya estoy soy medio medio como para meterle hard mode entonces imagínate mira lo que me hice ahí, quiero que le ponga hard mode viene haciendo todo lo posible para chocar ah, esto va a estar interesantísimo pero de lujo eso eso, ay no sabía que había que acelerar ahí amigo what the fuck qué verga fue eso, a ver voy a no tocar nada, no tengo que tocar un poco, si no toco nada ay, me incliné de más al pedo, eso fue mi culpa, me incliné de más y no acá exactamente, acá hice bien, acá es donde me incliné técnicamente no sé con qué me la di ahí, pero bueno, como digas vos amigo, ok, eso quiere decir que tengo que saltar entonces no sé con qué me la estoy dando ahí, eh, no veo nada o sea, no veo nada, no, no se ve nada caí ahí, no puedo ver nada, o sea, así es cualquiera no veo nada con lo que me puedo chocar, no sé si me puedo chocar con algo, ¿entendés? y me sigo chocando con eso ok, vamos a hacer algo, bueno, voy a tratar de hacer algo, pero no te prometo nada no, y no me salió encima, quise frenar a ver si podía meter aceleración ahí no sé qué hacer ahí, no sé qué hacer porque no veo la madera no puedo ver con qué me estoy chocando si me, si me, si no, me lo está tapando otra cosa, ¿entendés? la idea está buena, pero si no veo con lo que me choco, no, ¿qué querés que haga yo? no puedo ver con qué me choco, ¿entendés? para, para, vale, para concha de Tormán si, toma no debería haber llegado a eso, pero bueno venga el líquido bienvenido el líquido, no sé qué mierda fue eso y se suponen que llegó porque el coso me lo marcó que llegué, pero bueno garqué menos eso está bueno uy, eso es mi culpa eso es porque no aceleré de una jajaja, mira cómo pasé y hasta lo salvé, mira ponele, ¿no? y holy shit sabía que no, uy no sabía que empezaba de acá esto había salido bien cuando casi me caía pero ahora que, ahora que lo toca hacer de cero uuuhuuu uuuhuuu uuuhu uuuhu jejejeje ah, con cámara y todo buenísimo cortito sigo haciendo bronce me faltó poquito para plata, pero bueno no importa lo que os vamos a hacer